Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Guillermo Mirraji, profesor titular ordinario por concurso y oposición pública de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la UPA. Posiblemente ustedes ya me conozcan de otra oportunidad en que me dirigí a los ciudadanos, a mis compatriotas, por algunos aspectos que consideraba irregulares y que era necesario hacerlos conocer. Fue la carta que envié el 24 de junio al decano de la Facultad de Derecho, Alberto Duérez, con el objeto de que me hiciera un informe sobre la situación académica del hoy Presidente de la República, Alberto Fernández, ya que él, en muchas de las oportunidades que aparecía públicamente ante la ciudadanía, manifestaba en eslogans que hacían, inclusive antes de ser electo en la campaña política, que era profesor de la UPA. Dado que Alberto Fernández, desde mi punto de vista, y porque lo he comprobado, no es profesor de la UPA, le pedía a Alberto Duérez que me hiciera llegar los antecedentes académicos del mismo. Esos antecedentes fue lo único que me llevó, porque en esa carta también yo pedía que Alberto Fernández fuera invitado al claustro de profesores de la facultad, al cual él no pertenece, para que en una reunión informal nos explicara, de alguna manera, cómo aplicaba las normas constitucionales a un conjunto de decretos de necesidad y urgencia, que desde mi punto de vista eran flagrantemente inconstitucionales. Todo esto no me lo contestó la facultad, porque en realidad, Duérez tenía que haber derivado mi carta al Consejo de la Facultad, al famoso tripartito, y ese debería expedirse. Entonces, tengo entendido, por consejeros que lo integran, que el decano Duérez jamás llevó mi carta al Consejo. Posiblemente la tenga él todavía, o no sé qué destino habrá tenido. Este es el motivo por el cual tal vez nos conocimos hace un poquito más de un mes. Pero hay una novedad que aparece hoy en mis manos, pero que es del 16 de marzo de este año, que es una respuesta que le da Alberto Fernández, al director de la Oficina Anticorrupción, que es un señor Félix Cruz, a raíz de que Félix Cruz le hacía tres pedidos para recibir información de tres aspectos que ahora voy a nombrar. El primero, si seguía ejerciendo la docencia, porque dado su carácter de presidente, y por ser full time su cargo, no debería llevarla adelante. Por otro lado, le pedía la nómina de los clientes de los últimos tres años. Y en tercer lugar, por qué razón seguía como presidente del directorio de la sociedad Callao 1860, Sociedad Anónima, cuando en realidad esa sociedad comercial no era incompatible la actividad de él como presidente en una entidad que estaba dedicada a un fin de lucro. Alberto Fernández rechaza en su respuesta, esta del 16 de marzo, todos los pedidos que hace este funcionario público de la Oficina Anticorrupción. Por un lado, dice que él ya había dado todas las explicaciones del caso cuando hizo sus presentaciones conforme a la normativa vigente y que no tenía que dar ninguna explicación de los clientes que tenía en ese momento. Por otro lado, y acá es la parte importante que a mí me interesa y que se vincula con la carta que yo envié a la Facultad de Derecho, es que reconoce que él es docente interino con dedicación parcial o simple de la Facultad de Derecho y que daba clases esporádicamente. ¿Qué significa esto? Que Alberto Fernández, en esta carta misma, él reconoce que no es profesor, que es un mero docente, un mero docente interino. ¿Esto qué quiere decir? Es aquellas personas que se integran a las cátedras, no como profesores, sino para hacer la carrera de profesor y que son designados a dedo por el titular, no participan de concursos, no hacen oposiciones, no presentan antecedentes, simplemente son integrados. De manera entonces que todo este tiempo, desde el 24 de junio a ahora, en donde se cuestionó mis apreciaciones, están puestas acá en una carta hecha el 16 de marzo. Sin embargo, antes y después del 16 de marzo, este señor, hoy presidente suyo, es el que sigue insistiendo, que es un profesor de la UBA en cada oportunidad que públicamente hace referencia a sus antecedentes. Respecto a la... y que iba a continuar yendo a la facultad a dictar sus clases. Esto es decir, yo no tengo por qué dejar de dictar las clases. Alberto Fernández, está equivocado, Alberto Fernández sabe que su cargo de presidente es full time y que tiene que haber dejado de concurrir a dictar clases y que solamente puede concurrir a charlas, que sea convocado, por ejemplo, en mesas redondas por temas generales, pero no dictar clases. El segundo aspecto, que era el que se refería a sus clientes y que él rechaza el pedido de la información, olvida que en estos últimos tres años emitió una factura por 500 mil pesos a Cristóbal López por asesoramiento jurídico. Él da una respuesta hace un tiempo y dice que esa factura fue eliminada o fue destruida o lo que fuere, porque en realidad nunca le fue paga. Pero lo que no dice es si realmente le prestó el servicio. ¿Quién destruye una factura? ¿Quién elimina una factura? ¿Quién da de baja una factura de tremendo monto? Bueno, primero lo pienso al emitirla. Me parece una respuesta tan pueril que también la traigo acá para vuestra consideración. Entonces, eso es lo que yo o este señor Félix Cruz me llama la atención, porque lo que se pretende saber si el señor Cristóbal López es cliente del presidente de la República. Una persona archiprocesada por una cantidad de supuestos, para llamarlo de alguna manera, delitos que cometió durante el gobierno kirchnerista. La tercera cuestión en la cual ahonda el director Félix Cruz, que les aclaro, es una persona con lazos amigables con el gobierno actual, pero es correcto el pedido que le hace. Y le dice que no debería integrar de alguna manera esa sociedad Callao 1860, S.A. o 1960, perdón, porque es una sociedad comercial y que esto es incompatible con lo que él lleva adelante. Y me permito leer esto, porque realmente la respuesta de Fernández no parece ni de un docente, de un profesor jamás, pero de un docente menos. Le contesta, no tiene operación, la Callao 1860, hagole saber que dicha sociedad no tiene operación comercial alguna desde mucho tiempo, antes de mi asunción como presidente de la nación. Y así continuó hasta el día de la fecha. Mi querido abogado, bueno, no sé si es doctor tampoco, mi querido abogado, esta sociedad nace para hacer actividad comercial. Es el ejemplo natural de la actividad mercantil, la S.A. Y si no tiene actividad desde mucho antes y no la tiene ahora, ¿para qué está usted el presidente? Y si solamente es una sociedad porque tiene un inmueble y ese es su único patrimonio, ¿para qué lo utilizaron? ¿Qué es un ropaje que pusieron a algo? ¿Y usted es el presidente de ese ropaje? ¿Y qué quedamos? ¿Y pretende seguir siendo presidente? En síntesis, Alberto Fernández falta la verdad. Alberto Fernández habla o cuenta o dice a medias las cosas, que es equivalente desde mi punto de vista a mentir. Esto es lo que a mí me preocupa de sobremanera, porque el ciudadano común, el ciudadano de la calle, al oír que es profesor de la UBA, se siente como representado, se siente como que puede confiar en el mensaje que ni más ni menos que el presidente de la república, profesor, puede dar sobre algunos temas o aspectos. Fíjense, por ejemplo, el último decreto, el 690, que es el decreto sobre declarar la actividad esencial al Internet, a la TV privada y demás. Esto es flagrantemente inconstitucional. ¿Quién lo debería saber? Y si no lo sabe, debería aprenderlo antes de firmar un DNU de estas características. Alberto Fernández debería, desde mi punto de vista, recatarse un poco y dejar de faltar a la verdad. Usted tiene que pensarlo. Usted tiene que saber que tal vez si lo votó porque creía que era moderado, yo le puedo asegurar que no lo es. Alberto Fernández es parte de un relato, un relato pensado de antemano. Y Alberto Fernández va a un fin determinado. No se olvide de esto. No se olvide hoy ni se olvide mañana. Yo no pertenezco a ningún partido, ni me interesa pertenecer. Soy simplemente un ciudadano republicano, democrático, y no me gusta esto. No me gusta la permanente falta de la verdad. Que tengan muy buenas noches y, como siempre, Guillermo Mirraji a vuestra disposición. Gracias. Chao.